Juan Agustín, hola ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Te tendrías que poner agua a este lado por el mástil, ¿te parece? ¿Cómo andan? Vamos a cambiar de lugar Bueno, ahí se va conectando, ¿cómo andan? Damos por comenzada la... ¿se escucha el ruido que hacen las sillas? Y mi cama suena suena Damos por comenzado al vivo Al vivo Se está juntando un montón de gente A ver, voy a leer quiénes andan por ahí Renzo Rosas, falta el mate Acá está el mate, mirá Salud, salud mate Ahí está, ¿ahora? Qué mate, porque viene un vinito Bueno, vamos haciendo estos vivos Eh... Esta semana vamos a... A usar la metodología de... Un vivo, un artista que va a estar en la peña Más o menos Vamos a tratar de sacarlos... Eh... A todos Así que bueno Hoy día... ¿Quién toca a Ricardo que se conecte? Contarle un poquito a la gente A ver... Pará ¿Vos tenés el teléfono? ¿Sí? 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 Ya vale Bueno che, ¿cómo andan? Cuenten, cuenten Tienen cara de que se tomaron un tinto Mi mamá tiene una foto con el pío Y la hermana de ustedes Bueno, también le contamos a la gente Este... Que... Que vaya... La que se... Vamos a sumar... ¿Sí? A... A dos personas al vivo Este... Tienen que tener una anécdota, ¿ah? Ya sea de la peña De algún festival O algo que hayamos compartido En algún momento O ustedes Simplemente una historia de ustedes Una anécdota de ustedes Este... En alguno de los eventos ¿Me llamamos? A ver, llamale Vamos a confirmar de que... Nuestro invitado esté... Disponible Nuestras invitadas Invitadas Viejas Bueno, antes... Eh... Bueno, recuerden Están las entradas... A la venta para la peña Bien, bueno, dale Unos festejitos De los 25 años Después, mandalas un video ¿Sabes? ¿Sabes cómo se hace? En tuentrada.com Chao, chao Las pueden conseguir Es la forma más fácil En realidad O también se pueden acercar A... A Maxi Maxi Mall Acá en la ciudad de Mendoza O en el mismo... Estadio Arena Maipú Está en la boletería del estadio ahí Pasen... En cualquier momento La pueden comprar Dicen las invitadas Que ya están conectadas Dicen las invitadas Que ya están conectadas Tienen que mandar la solicitud A ver... A las invitadas Ahí está A ver... Bueno, muy bien Vamos... Nosotros las amamos A estas invitadas Es una sorpresa hermosa Que tenemos Un.. ¡Hola viejo! ¡Hola viejo! ¡Hola viejo! No entendíamos nada ¡Como amate! Y encima... Y encima... ¡Y encima la Navarro canta en un gato! Hola viejos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan chicos? Re bien, re bien Contento porque estamos con ustedes Igualmente Bueno Le contamos Le contamos a la gente que va a estar en este mensaje junto a otras cantoras y nos contaron lo que se llama Yana y nos contaron a la Mavet y Ola y a la Tierra y a la Tierra y bueno y las Navas y las Navas ¿Quiénes están ahí? Contanos contanos un poquito un poquito un poquito de la que está en casa y nos contaron por qué es urgente de esta vida de la que está en casa Víjole, vos sabés que hace un tiempo con mi mamá nosotras somos de mirar y admirar mucho viste a las mujeres que se dedican a esto viste a la música a la música específicamente y una vez dijimos coño hija estaría bueno viste juntar hacer una juntada de mujeres que cantemos cuyano viste que sea así como fuerte porque para mí esta cuestión de juntarnos es re lindo yo lo re disfruto de verdad que para mí viste ya es como no sé estar en las nubes yo estoy tocando un cielo y por el lado de la vieja te imaginás que te enriqueces un montón y te llenás de conocimiento viste es lo que me pasa a mí por ahí mi vieja ya tiene un montón de años en esto pero bueno y si te mato pero imagínate escúchame 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 ¿ustedes están en Instagram o también están en Facebook? estamos en Instagram bien bien ahí está diciendo la gente que se escucha bien chicos se escuchan mal cuando no 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 a ver se escucha no sé no sé que nos digan a gente ah somos nosotros las que estamos quedando bueno chicos desconequense ahí está ahí está ahí está no sé 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 a ver no sé no 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 bueno sigamos bueno te imaginas que es lindo estar ahí con la Mabelita la Celeste Fred son tremendas cantorazas viste además buena gente y son re buena gente muy buena gente y laburamos también con la Juan Ibera está en el grupo también solamente que esta vez no le tocó a la Juanita pero ella también sabe estar en las actuaciones así que sí sí sabíamos que la idea todavía no esperamos todavía no esperamos todavía no esperamos pero está tiempo que bueno bien escúchame es un placer es un placer para nosotros que 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 una vez más porque bueno ya han estado en otras en otras en otras peñas en otras peñas y creemos que va a ser una nota que nos hemos armado todos como lo hacemos siempre y tratamos de y tratamos de de rendar los nuevos para el público para la gente que que comparta de Niva en este momento a ver ahí tiene que mejor a ver ahí seguramente hay los a ver me parece que me parece que son ellos hola hola no escuché ¿se escucha? nosotros escuchamos bien pero no sé cómo escuchamos dale ahí salgo menos mal que se fueron menos mal a ver ahí che bueno ahí me escuchamos bien ¿no? ¿mejoró? 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 bueno son cosas que suceden en esta tecnología ¿vamos? a ver hay más ¿hola? ¿hola? hola ¿qué tal? ¿con qué tal? ¿mejoró? 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 son ustedes chicos me parece son ustedes somos nosotros somos nosotros siempre 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 escuchan bien dice ahora sí ahora sí parece que cuando nosotros nos conectamos ¿puede ser? ah no se mete abajo del agua ajá bueno escuchan ¿tienen una guitarra por la guitarra? no pero hace una nota a capela a capela que la gente lo puede llegar a escuchar ahí cuando escuchan bien bueno largamos nomás largue 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 es amor lo que vengo a ofrecerte es amor lo que a cambio te pido solo mío quisiera tenerte y por siempre llevar conmigo si no quieres tal vez escucharme y de pronto me muestras desprecio ya ni el cielo podría importarme y es posible que muera por eso que no ama lleva el alma herida y mi vida sin tu amor no es vida son tonadas que vengo a cantarte y tonadas que a cambio te pido a los chimenos podría cambiarte mi tonada por un trago de vino y sentarme muy junto a su lado como lo hacen los grandes amigos y que llenen la copa de vino y comparte ese trago conmigo soy cuya no soy cantor sincero y si muere la tonada muere bueno muchas gracias seguramente seguramente la van a como nos tiran acostumbrados la vez pasada que hubo en la clínica la de talleres la de talleres y le fue re bien y le fue re bien siempre Navarro hace poquito estuvieron en el teatro en planta con una familia de cantores si si bueno es un espectáculo muy lindo nosotros no podemos ir pero nos contaron cuando hubo un video todos los conocen porque aparte que un poquito los conocemos si así que bueno nada muchas gracias que llegan siempre como familia como bailarines como cantores como artistas en general gracias porque nosotros hemos aprendido mucho de ustedes nos admiramos mucho a toda la familia Navarro Navarro pero en esta canción bueno está Julán Navarro la Mabel Tiroga la CELES en el espectáculo Ullana Ullana ¿qué te parece? y nombrá a los chicos está el de guitarra está el Carlitos Gómez el Alfredo Llegas y el José Soria así que hay unos violones de la valle son re guacho de voz la verdad que es un placer tocar con ellos es un placer me imagino está re lindo y bueno te decía que mañana justo mañana tenemos el último ensayo y estamos muy ansiosos la verdad que nosotros lo queremos un montón a ustedes nos encanta compartir escenario con ustedes así que nos pone muy feliz que lleven ahí a la música a nuestra música en el escenario te lo dijimos hoy día sí le dije un placer también no me importa no y estamos súper felices por ustedes de verdad es tremendo escenario así que merecido lo tienen mañana les queremos cantar nada más no podemos hablar porque si hablamos se nos va el tiempo pero en realidad deberíamos el sábado deberíamos destacar que somos amigos de hace muchos años que yo los quiero muchísimo como si fueran mis hijos y que es un placer estar con ustedes ahí en la peña de arena de estos viejos de los chimeros esto es todo bien muchas gracias bueno quiero invitar la peña de los chimeros la peña de los chimeros este sábado va a estar acompañando va a estar acompañando también a la ruta de los caballos 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 va a estar va a estar ¿quién más va a estar? en los caballos de los compas y bueno y bueno y acá presente con nosotros la navarra de los espectáculos que han denominado Uyana que es un espectáculo prometido así que que le contesta a toda la gente y bueno nada quisiera quisiera que nos cantaran quisiera que nos cantaran el cogo no te olvides decir que van a estar los chimenos también por eso yo lo mando a la gente por eso yo lo nombramos por la hora no lo nombré por ahí anda la celestia predesconectada le mandamos un beso seguramente esa vieja quiere farrear mira bueno seguro hueca hueca de Fabián dale dale con una zapa encamina el agua suerte de turno que le tocó justo a la siesta que el sol calcina quien se le anima a tanto rigor no es para flojos dijo el tomero enche el agua que Dios le dio y ya están en la espera del agua fresca del regador su payaluda moja en la hijuela a no agarrarse una insolación así le dijo doña emeteria cuide los sesos no sea tontón y entre las sombras de los olivos se seca un poco en transpiración y entra el cantito de los jileros sueña de a ratos con un amor mastica en ojo pensando en ella y en el reflejo se imaginó a la morocha que lo desvela de pelo negro y ojos marrón son hermosas 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias no gracias a ustedes gracias por haberse prendido este ratito con la broma de la agua y no está mucho el sábado sí 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 y alcancen un vinito cuando estén allá obvio 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 sí querés que les contemos una anécdota a ver a ver hace antes de la pandemia estuvimos en uno de los festivales de la paz y íbamos ya como consagrándonos las navarras imagínate y yo no sé a la Carla si le pasó pero a mí personalmente cuando te largan el humo viste así para hacerte más artista viste no nos veíamos atrás el humo pero el problema es que a mí me seca la garganta y mi hija no se daba cuenta que yo estaba tragando tragando saliva y trataba de sacar los 40 minutos de actuación no sabes lo que fue esa actuación la pucha pero es que te seca el humo ay Dios Dios no sabe la padeciste que guacho ese humo bueno no la viejo no que encima la vieja no encima la viejita ya no vemos la viejita no no hagan eso bueno bueno muchas gracias gracias a ustedes chicos muchas gracias esta noche esta noche esta noche esta noche la previa la previa la previa de la navarro el hombre de la navarro que se presentará en la peña de los chilenos va a gustar va a gustar una pausa va a gustar una pausa hasta luego como estén para la televisión díganme tal tal tiembla el coco gras che viejo ¿se acuerdan cuando hicimos la previa de la vendimia central? no no cuando cantó la Yolanda que lindo por Dios ahhh 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 ayer el último que hicimos ayer la Yolanda estaba ahí estaba mentira y me hizo mentira ¿cómo estaba ayer? la Yolanda ¿quién? la Yolanda ¿quién? 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 no ¿quién te hizo una una tonada? una canción sí me han hecho una cueca también y esta es una tonada que me hice Matías Galarza el hijo de don Roberto Galarza y don señor González tal González me escribió una cueca que se llama qué lindo baila la Yolanda una cosa así también dice y vos sabés que no la puedo encontrar a la cueca esa más vale que no me la voy a cantar yo pero la puede cantar ella o si no la puedo escuchar pero nosotros me quedamos en la vida digamos no no gracias gracias eso ya es muy valioso bueno bueno las creemos mucho de Carlita y Yolanda las creemos mucho de la TV de la TV de la de la teleitándolo como lo han estado haciendo así que Ricardo ¿por qué no habla el pío? porque no lo dejo ella quiere seguir hablando pío me acuerdo de vos cuando eras pequeñito así chiquito era el pollito el pollito el pollito tío y vos también Ricardo ay está chupando mira chau 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 corta vos no corta vos no dale corta vos no corta vos chau 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 que grande la grabada me encanta bueno bueno escúchame vamos vamos por ahí le doy unos mensajes me preguntaba si se puede ir con niños a la peña totalmente se puede ir con niños la peña a los chimenos una peña pensada para toda la familia me imagino que todas las peñas deben ser igual de 0 a 3 años no pagan entradas de 3 a 12 años cuestan 1000 pesos las entradas y a partir de los 12 años 1500 pesos va a haber comida sándwich de jamón va a haber sándwich de de carne de vacuna de pernil de pernil no perdón de punta de espalda de vacío todo eso va a haber lentejas va a haber empanadas va a haber menú para celíacos y también va a haber menú para veganos claro para veganos así que todo el mundo puede ir a la peña a los chimenos todo el mundo puede comer en la peña a los chimenos la idea es que nos divirtamos todos estamos en el festejo número 25 de nosotros hace 25 años que arrancamos con el tío y bueno vamos che la idea es que estemos todos ¿sumamos a alguien? bueno a ver pará vamos a sumar escuchenme una cosita pará porque desde que hablamos nosotros hasta que aparece ahí pasan unos minutitos eh pidenos salir al aire manden la solicitud para salir al aire y cuenten una anécdota algo referido a los chimenos o con los chimenos es como para convencernos de que le regalemos la entrada para que no salga tan barata la entrada ay mirá lo saludé y me regalaron la entrada no no regalamos la entrada porque sí ¿me entendés? mostrarnos un tatuaje con la cara del pío no sé una primera con la cara mía eh algo ¿me entendés? mándenos solicitud y los sacamos ahí ya qué bien que tengo el pelo vos sí yo también bueno el champú tuyo ustedes saben que este bueno como estamos armando la peña y todo tengo ropa acá ropa en mi casa ropa en mi mamá así que me baño donde caigo me baño vamos ahí hay una solicitud elija don Ricardo bueno vamos a elegir así a la sala a ver preparen la anécdota viene 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 dos uno aire no quiere atender bueno ahora otra agarra la guitarra no vamos a cantar nada si me lo hicimos cantar las barras nosotros no vamos a cantarla cantemos algo bueno cantamos dame una cuequita bueno ahí nosotros podemos estar hablando ¿sabes qué? 22 horas seguidas y cantando otras 22 horas más no no quiero hablar con nadie a ver que nos que nos cuenten una anécdota para ver para qué qué tema arrancamos ahí va 3 2 1 hola mirate el teléfono perdón ay no ay no no te vemos me parece que tendrías que dar vuelta a la cámara ay no ahí estoy dando vuelta a la cámara y no sé ¿cómo estás? bien no sé cómo dar vuelta a la cámara del celu bueno se corta ay puta madre mirá está ahí en la cámara abajo fijate tiene que haber dos preguntas tiene que haber ahí está ahora sí ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? ¿cómo te llamás? ché muy gracioso porque yo no los veo a ustedes ¿no nos ves? mirá yo soy uno rubio no sé cómo dar vuelta a la cámara yo soy uno rubio de ojos verdes escuchame bueno si no no estás viendo mirá da vuelta a la cámara fijate tiene que haber dos flechitas da vuelta da vuelta a la cámara da vuelta a la cámara ahí nos ves ay ay no 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 lo puedo creer hola chicos ¿cómo estamos? ¿bien? bien mirá vení mirá con quién estoy mirá mirá quiénes nos llamaron esperen esperen mirá con quién estoy se ve a pensar que somos Chile y Nacho ¿cómo se llaman los hijos de Ricardo? Ricky Ricky Mau Mau y Ricky no olvidate olvidate la mora los tiene mirá la mora los tiene súper presente siempre y yo también así que acá estamos fieles ¿cómo es tu nombre? Cintia 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 bueno Cintia escúchame tenés alguna mirá estamos regalando entrada para la peña a los chimenos ¿lo escuchaste o no? sí bueno tenés alguna anécdota para contar más vale que conté una anécdota algo porque te cortamos ya y pasamos lo que sé ya sea algo una anécdota con los chimenos o yendo a un festival o una peña o algo a ver pensad convencernos de que te regalemos una entrada mirá mirá les voy a contar resulta que en una peña que ustedes vinieron a hacer a la calle Las Correas si no me equivoco hace unos meses atrás acá en San Martín Alto Verde sí bueno resulta que cuando los escuché cantar después yo le mando un mensajito a Pacho y encima o sea cuando le mando un mensaje a Pacho era tanta la emoción que sentía por haberlos conocido por haberlos escuchado que se los mandé llorando y claro después que se los mandé le digo Pacho le digo te mandé el audio llorando le digo a pensar que estoy re loca le dije me parece que le mandamos lloré y que le mandé el audio que nos reímos con Pacho me bueno ya estaba ya se lo había mandado ya pasó el vergonzón ya tremendo me parece que le mandamos un video a Mora ¿puede ser? sí sí para el cumple sí 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 me acuerdo hermoso 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 los tengo guardadísimos mira acá en el corazón los tengo guardados bueno escuchame Cintia ¿cómo es tu apellido? González vos sabés nosotros somos Chimeno González capaz que somos parientes jodeme sí dame dame tu tu último astral el DNI 049 no, no, no no, no no digas nada después mandanos al privado al privado del Instagram mandanos tu nombre completo tu DNI y tu número de teléfono y se van a comunicar con vos y te van a decir cómo hacés para retirar tu entrada ay qué lindo dale muchísimas gracias dale nos vemos el sábado dale dale un besote te mandamos un besote enorme cortá cortá después te volvés a meter otra vez así seguir no sé cómo me salgo me salgo chau dale chau chau bueno hermoso este gracias a tantos años que hace que andamos tenemos anécdotas que con todo con mucha gente y muchas cosas que por ahí nosotros no sabemos ¿no? que que sucede en la otra vuelta este me cuenta una señora que nos había ido a ver al teatro eh y y cuando salió su auto no estaba más lo habían robado pero en vez de ponerse triste o de poner se pusieron nada nunca dice que fue tanto la emoción que vivieron que no opacó ¿me entendés? así que bueno imagínate me lo contaba y para mí yo no podía creer ¿viste? este tanto esfuerzo y todo pero había sido le había gustado tanto el espectáculo que no opacó al contrario ayudó a que no siento no se trabaran y se pusieran tan mal así que bueno hermosa anécdota hola hola ¿cómo están? ¡hey genios! ¿de dónde son? somos de ¿cruz? muy bien bueno una una anécdota así muy muy buena pará 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 escuchame que se van a ganar todas las todas las familias se van a ganar en la entrada escuchame a mí también me llaman la producción estoy esperando que me llaman somos paquitos corazón gracias a ustedes sí es verdad ah bueno escuchame ¿cómo es tu nombre? cuando casi me desmalo cuando los veo ¿cómo es tu nombre? Cintia Cintia vengan recién también se ven a Cintia bueno escuchame Cintia a ver dale contá qué anécdota a ver bueno mis dos pequeños Sebastián y Quimay son bailarines de folclore bailan sí exacto después de la pandemia ustedes estuvieron en un camioncito en golcruz en golcruz por la calle gorriti claro pasamos nos pasamos por todo por un montón de barrios de golcruz arriba un camión y íbamos cantando nos había contratado la municipalidad sí estuvo re lindo eso fue muy fuerte para nosotros estos dos pequeños estuvieron bailando ahí para ustedes y fue algo increíble y el día lunes cuando perdón el día domingo cuando les hicieron la entrevista en canal 9 tendrían que ver haber visto la cara de mis pequeños caerles sus lagrimitas porque para ustedes fue importante imagínense para ellos bueno qué bonito bueno gracias bueno gracias chicos así que bueno no gracias a ustedes por todos los momentos vividos y por toda la fuerza que le ponen ustedes que nos contagia a nosotros para poder salir adelante que le mostramos tatuajes es decir que no gracias chame sabés qué estaba pensando hay muy muy pocos tatuajes de los chimeros en esa casa me parece que tiene que haber un poco más bueno si nos dan el estrado me tatúo el tuyo dicen que soy una otra manita es buenísimo marcha una entrada para esa familia muchas gracias igual estamos esperando al caballero porque si se quiere hacer el logo de los 25 años de los chimenos no escúchame cuando lleguen cuando estén en la peña el sábado ahí traten de de ir hasta donde estamos nosotros ahí vamos a charlar quiero conocerlos bien y charlar y que charlemos un ratito ¿está bien? bueno bueno muchas gracias muchas gracias vamos a ver si llegamos vivos vale desmayarse bueno vale le mandamos un cariño grande mándenos por privado ahí manden todos los datos tuyos y ahí y ya se van a comunicar con ustedes para ver cómo hacen con las entradas ahí están viendo están resolviendo toda esa situación de todos los sorteos que estamos haciendo todas esas cosas toda la gente que está trabajando en la producción de la peña pero que hacen tranquilos que todos los que se han ganado la entrada van a estar en la peña los chilenos como siempre así que bueno muchas gracias che no gracias a ustedes genios totales por mucho gusto vale gracias chau 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 regálame un par de entradas mi novio me dejó ya si reconciliar a ver aldi 31 a ver mandanos solicitud aldi aldi mandanos solicitud que te sacamos el aire de dos segundos a ver si está aldi acá no 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 bueno mandanos solicitud dale mientras tanto vamos a cantar vamos a cantar una canción se la vamos a dejar a las dos cintias dale por si no recién toma este ramo de albahaca que en mi huerto cultive no es tan fragante la mata como tu pelo lo es no es tan fragante la mata como tu pelo lo es dame un bracito de uva en tu cargador parral que parecen perlas negras como tus ojos igual que parecen perlas negras como tus ojos igual que me caiga con sus chamecas que se cimbran a rompas hacen alegre la cueca pero a mi me alegran más hacen alegre la cueca pero a mi me alegran más leemos leemos unos mensajitos en los Zoríaga ya se hace la previa de los chivenos que bonito aldi bueno los amo los jueves dicen por ahí los jueves los jueves ¿qué tenemos este jueves? ¿qué tenemos que hacer? este jueves tenemos la peña de los chivenos la peña gauchongou ya sé pero ¿qué hay que hacer? el jueves tiene que salir corriendo para comprar la entrada a ver quién está a ver si está aldi vamos aldi sacamos al aire última 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 entrada después nos retan tenemos que regalar nos han dicho que tenemos que regalar dos entradas ayer regalamos tres ahora regalamos dos te regaló hola no lo puedo creer no aguanten los jueves con la esquina en la radio salvo de trabajar el amor el de los jueves la destrozaron toda ¿amor de vegano? quiero decirme por favor el amor entre no 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 si solo eso fue un amor de veganos un amor de veganos si bueno escuchame Aldana a ver costanos tu historia yo voy a sacar un script para que me crean que estuve bueno a ver ya lo sacé ya lo sacaste si si ah bueno bueno no lo puedo creer no lo puedo creer me va a dar algo bueno es que necesitan no sé acá estamos mirá hace cuenta que somos los reyes magos que te regalemos que se y yo quiero que me lleguen las entradas les comento me pelear y él los ama y yo escucho todos los días la radio y los jueves especialmente me me conecto y dije la china tiene que subirse por favor al escenario canta bueno eso es una fuerza que tienen que hacer ustedes a través de las redes sociales algo le mando le mando ventajas al whatsapp directamente de la radio china tenés que subir china tenés que subir china yo insisté no me lo sé no lo sé ya le vamos a decir ya le vamos a preguntar che china nos han contado que te llegan mensajes el jueves los voy a estar escuchando el jueves los escucho para ver que le digan la vas a mandar al frente si yo creo que este juego la tengo un comienzo porque es el último que nos queda quizás es la huevua no la china porque la china le da vergüenza así como ustedes escuchan que se se mata carcajada y todo es una chica que le da vergüenza se pone roja se pone un tomate nosotros cuando la cogemos ahí en la radio no sé si se ve en otro lado pero ahí le da vergüenza así que bueno no se nota me pasa de la risa me mata cuando la hicieron la hicieron mierda la canción qué manera de reírme por fin la rompemos sí bueno Aldana mandame un mensajito al privado con tus datos mandame tu nombre tu apellido tu DNI y un teléfono y ya se van a comunicar con vos y te van a decir cómo haces para encontrarte con tu entrada te tengo que gritar esto a mi mamá se lo tengo que gritar bueno dale un besote Aldana nos vemos bueno para la gente que está ahí les recordamos este sábado los 22 años los 22 años no el 22 de octubre estamos cumpliendo sábado 22 de octubre la peña de los chimenos los festejos de los 25 años dale nos vemos nos vemos muchas gracias la gente que quiera conseguir las entradas lo puede hacer en tuentrada.com se puede acercar a Máximo ahí en el centro se puede acercar al estadio Arena en la boletería del estadio ¿qué más? comida comida va a haber bueno comida apta para todo el mundo cantina cuyano cantina cuyano sí todo el mundo puede ir a la peña de los chimenos a partir de los de nada desde que está en la pancita en adelante hasta los 3 años nos pagan entrada de 3 se pegó el tinto de 3 años a 12 pagan 1000 pesos y a partir de los 12 años 1500 pesos va a estar algarroba.com los trovadores de Cullo la briego la briego los cumpas va a estar nuestra broma Fernanda Chimeno la doble ¿lo vi a Sporquito? no, no, no se ha teñido se ha teñido de blanco el tigli sí escúchame un loco hermoso va a estar la Silvina Alberoni así que la Vero no, no es Vero bueno, escuchenme va a estar lindo vamos a estar festejando estamos armando un espectáculo lindo por los 25 años tenemos algunos invitados invitados yo sé que yo sé que la gente que vaya va a ver un espectáculo bueno, por lo menos un espectáculo que nunca ha visto de los chimenos y menos con con esta grilla de artistas que hay así que nada gracias por acompañarnos siempre les pedimos que nos sigan acompañando no solamente a nosotros sino a todos los artistas ahí recién lo decían la Carlita y la Yolanda Navarro ellas se ponen contentas por nosotros porque bueno por llevar me lo decían esta mañana hablando por teléfono nos caíamos un montón somos re amigos obviamente y se ponen contentos por porque hay un espectáculo cuyano en el escenario que alberga espectáculos internacionales grandes espectáculos espectáculos internacionales lo veían como me felicitaban esta mañana y lo decían recién acá se ponen contentas por eso y para nosotros es un orgullo también llegar ahí por segunda vez porque estuvimos en el año 2018 también hicimos la peña y bueno nada es un orgullo pero nada esto lo podríamos hacer sin el apoyo de ustedes así que gracias por el apoyo incondicional sigan apoyando a todo el mundo a todos los artistas la verdad que necesitamos del apoyo por ahí porque es la motivación que tenemos todos los días para seguir trabajando y bueno nada que aparezco un político votenme también mañana me pongo las elecciones muchas gracias mañana con quien es el vivo Ricardo mañana tenemos vivo a las 21 horas con el mismo canal con nuestro queridísimo amigo Julio Salazar del Garraba punto com mañana programón también me está gustando esto parece que nosotros acabamos de ir para las peñas para las chacot todo arro para las chacotas nosotros pedimos pero lo vamos a hacer más seguido me gusta mucho y me parece que la gente también me gusta hablar con la gente tengo la posibilidad acá Richard presidente Germán Olivares mirá Germán Olivares presente el otro fin de semana este fin de semana en la peña de los chimenos los 25 años en la arena el otro fin de semana en la peña de Germán Olivares en Alto Verde en San Martín donde vamos a estar presentes también así que nada después de esta peña salen corriendo se compran la entrada ahí vamos a tomar la pera bueno nada nos despedimos vamos a cantar no sé dale la muchacha me parece con esta canción nos despedimos a modo de de reflexión esta canción para todos los que andan a aquel lado el hombre nace y muere a veces sin vivir camina desde niño a viejo sin gozar eso que el mismo le llama felicidad y si la tiene aquí la va a buscar acá tropieza tantas veces en una misma piedra fruto es que llega pasa sin madurar sin que le tira o quiere tener mucho más es un misterio y es de la vida al azar tiene alma de guitarra encorrada de estrellas y es una falta en brito su corazón solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar pero mientras el hombre se asombre y llore un día será la fantasía que Dios creó muchas gracias nos vemos en el vivo de mañana mañana 21 horas vamos a estar regalando dos entradas dos entradas y bueno hacemos el vivo con Julito Salazar de algarroba.com nos vemos con Julito Salazar